Mi gato Camina despacio Y esquiva gigantes De extraña mirada De salto elegante Pequeño vestigio De fiera salvaje Por eso déjalo Que él no me indica caricia No precisa mi amor Sabe de mi arañazo De mi boca felina Yo te engaño Te robo los días Te ensucio las manos Me escondo y me pierdo Me vuelvo un extraño Sin alma culpable Que huye del sol Me, me, me Tu vergüenza en los bares Tu envía en los portales Pise en los pedazos De tu corazón Mi gato es mucho mejor Persona Que yo Que yo Y es que mi gato No quiere septiembres Que engañen al mundo No hunde ciudades En comas profundos No entiende de rabia No mata por gusto Así que déjalo Que él no me indica No precisa mi amor Sabe de mi arañazo De mi boca felina Yo te engaño Te robo los días Te ensucio las manos Me escondo y me pierdo Me vuelvo un extraño Sin alma culpable Que huye del sol Su vergüenza en los bares Su vergüenza en los bares Dormía en los portales Pise en los pedazos De su corazón Mi gato es mucho mejor Persona Que yo Mi gato es mucho mejor Persona Yo Mi gato es mucho mejor 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 Mi gato es mucho mejor